Mira, ah, Mario, ¿tú qué crees que, que se hace esto? Luigi, este, a Luigi, mira amigos, este, estamos jugando al canal de Luigi Juegos y el canal de Mario Juegos. Claro, este, Mario. ¿Qué Luigi? ¿Qué Luigi? Este, es decir, que, que tú, ¿eres tú? Ah, sí Luigi, es que, claro que sí. Bueno, es que estaba, es ahí Luigi. Luigi, es que no sé, ¿cuál es tú? ¿Cuántos videos grabaste tú? No sé, yo tampoco. Yo tengo un millón de likes en el canal de Luigi, jugando. ¿Qué? ¿Tú tienes? ¿Qué loca? ¿Qué? ¿Tú tienes un millón de likes en el Luigi Juegos? Sí, Mario.